PUSH Eh... a ver, ahi te voy a decir A no ¿Qué misiones tenías que hacer? Estaba en blanco Estaba en blanco Estaba en blanco Estaba en blanco Si estás en este primer andar ¡Acafelito! Para lo bien que lo hemos hecho Felito para el tercer Uy, 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 mierda, mierda Voy a sacar esta mierda Ah, venga ¿Dónde está, tío? Estamos abatidos los dos Uno que venga por mí Voy Uno, uno, uno ¿Con que venga uno? Voy a ir por ahí Hace, hace la bandera Abatido Están aquí Cuidado, eh Cuidado ahí Abatido otra vez Abatido Ahí Vale, creo que hay otro allí Sí, claro Sí, sí, sí Está ahí entre las casetas esas, Lillo Vete, vete, vete Que yo te cubro aquí Lillo, conmigo, conmigo Ahí, ahí Lo está reviviendo, eh Ha, ha sacado a uno, sí Joder Ah Uno abatido Queda uno A tomar viento, hijo de puta Creo que los tengo aquí Conmigo Me jodan Sí, sí, sí Vamos a la tienda Podemos ir Que no podían salir aquí Aquí O daban marcha atrás Vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Ahí, ahí Para allá, para allá, para allá Para allá Frente nuestra hay gente Vale, lo veo Dos Le he dado a los dos Ahí ¿Qué hace? Arriba, arriba Tío, no lo veo Te he quitado ¿Estás arriba, Derto? No os preocupes Tengo el... Cuidado de ánimo Te ánimo Míralo De los pepos, tío Me lleva a Franco, eh Me ha pegado dos nochazos Imposible, no lo veo Tío De todas formas Hay dos por detrás En comisaría Y otro abajo Dos abatiros No, no, nadie He abatido yo ¿De dónde están? Dos fuera juego Doble baja Están poniendo firme Por atrás vienen, eh Torrito Sí, sí, sí Me he llevado Pues Está apuntando el tío Desde el hangar Señores ¿Veis dónde estoy? Ya no Mierda, mierda Sí Y veo de dónde me disparan Voy para allá Creo que me han disparado Desde por aquí Otra Tío El de los pepos Es chera Avanzo, avanzo Yo voy por abajo Del... De este Ahí tenéis 80 placas He matado ahí Aquí Pero aquí he visto Un enemigo, ¿no? Vámonos 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 Cogerlo Y vámonos 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 Al coche Toma ya Nos van a quitar Todas las placas Venga, 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 venga Venga Muerto No hay mucho ruido también, ¿eh? Por aquí Por aquí Bajaros 20 2 Enfrente En la caza de enfrente En la caza de enfrente, ¿eh? En 328 326 Arriba Sí, los veo ¿No? No Me pongo una placa Pero sí, tenemos dos ahí, ¿eh? Cuidadito Viene un coche Matadito Tenemos que ir, ¿eh? Cuidado con esto Es que han lanzado los cepos A ver Ellos no tienen que tirar antes ¿Me han dado desde abajo? No, desde arriba No, yo juraría que me han dado desde abajo Vale, lo veo ¿Lo has visto o no? Sí, se ha metido por ahí Lo he visto, pero no le he podido matar Al fondo Dos Se han metido en la caza Sí Sí Mierda Equipo aniquilado Me voy para la zona Me plaqueo Yo también me tengo que bloquear Porque Me he dejado esto Oh, me matan Tía ¿De dónde? De la izquierda Un franco, ¿verdad? Sí Lo podemos pillar No tengo placa Él no estaba solo, ¿eh? Otro, otro Equipo aniquilado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, ¿eh? Espera, Torito Que te doy placa Tienesito Ahí tienes tres Joder ¿Qué te está dando, Luz? Eh, perdón Tenéis aquí Máscaras, ¿eh? Ah, la máscara esta se ha roto, tío Se ha roto Señores, tres contra tres, ¿eh? Ah, jodida Sí, así Simplemente estén detrás de la caza, tío Los cabrones Me viene el gas, ¿eh? Me he tenido que mover ¿Les hago un poco de señores o qué? No, no Tú traes Sí, están dentro de la caza Los veo A través de Uno, uno, ¿qué haces? Ah, me ha tirado ¿Qué? 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 ¿Señores? Sí, señor